Primer wipe y le estoy dando cañita Le estoy dando cañita Ese juego es la hostia chucha Es muy difícil de entender Literalmente es el juego más tenso que he jugado Es muy complicado, es tenso, es la paballa Pero poco a poco iréis entendiendo Te caes un rato a verlo, ¿sabes? Ok Ok Voy a ir a por ese En el sniper, en cualquier momento me puede caer una opción del averno Es que te quiero matarte Se está pegando contra scaps Tengo un tío allá al fondo y otro por aquí Se da un tío muerto, ese scap de la mierda, cabrón ¿Y dónde está el player, tío? ¿Se te ha escapado? No, sigue estando por ahí Creo que está detrás de azul y arriba y otro Pero tengo que cargarme primero a este Porque pensaba jugar a distancia Oh, no me he traído balas Oh, he troleado Salpitando, he troleado, he troleado Que flipa ese troleado Que ratilla Va a estar difícil, eh Está en el seto, pegándose a la campeada, padre Me ha reventado, eh Me ha dejado hecho mierda Queda mucha gente viva, pero No me he traído balas, soy imbécil No he vaciado las anteriores, tío ¿Me he weep has dicho? Sí, 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 sí Te lo puede decir la gente, eh O sea, a ver Jugué otros weepers Pero no llegué ni a nivel 10 Jugaba solo Mosin He jugado al resto de wipes Pero nada Nivel 15 O sea, no me hice ni un AK ¿Quién va el arma desde la cadera? Sí Todas las armas van muy bien desde la cadera Son 100% precisas A ver, 100% You know Pero tienes que acostumbrarte a disparar desde la cadera Y como en Apex Yo he disparado mucho desde la cadera Y por ahí arriba Estoy prácticamente seguro que había otro Está reventadísimo, sí, sí Estoy un poco... Y, amigo, ¿veis la mochila? Ya tenemos mochila La verdad es que llevaba un arma un poco kek No nos vamos a engañar Es que me tengo... Tengo pocas balas Pero es que me quiero pegar, chat Solo estoy aquí para pegarme Bueno, como mucho vamos a hacer una cosa Vamos a intentarlo Ya que tengo pocas balas Vamos a intentar hacer el shoot and bomb Que tengo de este Que es la misión esa de matar a gente A más de 100 metros De headshot Tirito Ahora se va a ir la olla Del propital ¿Propital se va? Chat, los donetes de merienda Pasan factura, amigo Cada tarde vamos a merendar unos donetillos Y esto Es que desde aquí me puedo hacer el tiro de... ¡Oh! ¡Patsanga tú! Eso es que ha encontrado un muerto Cuando dice esa frase, chat Es que ha encontrado un escape muerto Hace... ¡Oh! ¡Patsanga tú! O algo así Eso es que ha encontrado un cadáver Lo digo por si jugáis Para que lo tengáis en cuenta Que si escucháis eso Sabéis que tenéis un escape por ahí Y que ha encontrado un muerto Si yo no viniese de ahí Sabría que hay un escape muerto Entonces alguien ha podido pasar por ahí Y ese cabrón me está... Me está tigereando Que flipas Porque se la quiero dar Y si pillase... Es que... A ver, me voy a bajar de aquí La verdad Pero no he entendido Que ha sido eso ¿De dónde coño venía eso? ¡Oh! El sniper se ha roto el cuello aquí ¿Lo ha looteado a alguien? No lo ha looteado a nadie Es el boss El boss me ha disparado Lo que me ha disparado Ha sido el boss, hermano Voy a intentar subir otra vez Desde allí Creo No estoy seguro, ¿eh? Pero me ha parecido escuchar algo Por aquí también Pues el escape ese ¡Oh! ¡Patsanga tú! Pues eso No voy a poder darse la chat Seamos realistas Pero sabiendo que el boss está allí Sé que aquí no está Entonces voy a entrar Voy a ir a pegarme Lo sabéis Aunque me quede sin balas Aunque me quede sin balas Me suela, polla Voy a intentarlo La voy a poner en single Y voy a ir tiro a tiro Yo, chill, dude Está por fuera Por los arbustos He escuchado al arbusto Tengo uno en cada lado Mira Me voy a esperar aquí ¿Por qué? Es un poco fuera de ángulo Nadie se espera que esté aquí Lo más lógico Hubiese estado ahí ¿Por qué creéis que el tío Ha entrado mirando ahí? Porque lo más lógico Es que juegue ahí Vengo aquí Nadie se espera que esté aquí Y te mato fácil Ahí es más Jugar con la mente Que ser bueno ¿Qué va a hacer un tío En medio de la nada? No tiene sentido ¿Qué va a hacer un tío ahí? Pues ahí voy a estar Esperándote ¡Puerco! Hay dos, eh El otro No sé yo qué tal No sé si tiene muchas ganas De pegarse, la verdad No te voy a engañar Hello Look at your friend If you want it No habla nadie, hermano Esto me lo llevo yo Que eso vale pasta A ver Sí Voy a ir a por vosotros Dando un momento Cojones Que estoy nervioso A ver ¿Qué tiro y qué me llevo? Ahora vamos a por los otros También Oh, player scap Qué mono Oh, ha looteado el boss Jeje, ggs Ah, pobrecito Me sale mal ahora Ha looteado al boss, tío Noo Qué mala gente Hay otro más Yo, ¿te eres scap? ¿Tienes malo? Me siento mal Tengo otro scap ¿Si quieres tomar la lucha? ¿Hola? ¿Por qué no me contesta nadie? Hey, lucha Yo Estoy amable Ok You have another body here If you want some lucha Here Jeje, jeje Pobre scap See you, boy Good luck No hablan No hablan No tendrá micro A lo mejor puede ser Que pillen loot Es un player scap ese No me interesa matarlo No me puede llevar más loot tampoco Y es un player scap Pobrecito Se da level low Porque como estaba looteando Y agachado Se da level low ¿Sabes? Pobre Y déjalo que lootee el chaval El boss se lo han cargado Por aquí Y por eso Estos han ido a lootearlo ¿Sabes? Han ido ahí A rapiñear Pensad que es un scap Tendrá munición mala O me pegas una hostia buena Ay No habéis visto nada Callaos Oye, pues para ir sin munición Se ha quedado buena raid Uf, ahí hay uno muerto Ahora tengo miedo Se ha quedado buena raid La verdad Notáis mejoría, ¿no? De hace un mes El último directo O dos meses Está abierto Está abierto O sea Se nota, ¿verdad? Un poco Se nota que le estaba dando cañita Es que antes me cagaba encima, tío Le he pegado horas, ¿eh? Le he pegado muchas horas Muchas, muchas horas le he pegado Este wipe es una locura Lo que he jugado, ¿eh? No ha estado mal 63 y 36 El mismo número al revés Bien Un player scap Bueno, sin más Bien No ha estado mal Buena raid Se nota que es un viciado He mejorado bastante He mejorado bastante 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 Vamos para allá ¿Cuánto valen los dogtags? Dog-dogtag Voy de puto tiri, hermano ¿Qué es esto? Organistano ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Qué está pasando? Vamos ¿Os imagináis que me hago shoot and bone? Te he dado Ay, perro No te he dado No sé si le he llegado a dar No lo he escuchado GG No lo he escuchado Ya está No hay nada Ya no hay dinero Menuda torta se ha llevado el amigo ¡Dios!